Soy una mujer que siempre da lo mejor. Pero claro, me agrada recibir lo mismo. Adoro se trataba con naturalidad. Con suavidad. Él me ama como soy. Es tan tierno. Tan cariñoso. Me encanta. Me hace sentir hermosa. En armonía conmigo misma. Y con todo lo que me rodea. Suaves, humectantes, no grasosas. Cremas Neutropalance. El balance perfecto.